en Twitter, arrobaecomedios1220. Soy Alberto Pérez y quiero contarte que Viajando por Radio tiene como objetivo compartir tu voz en el camino. Además, es una plataforma que incluye la radio tradicional, la radio en internet, YouTube, Instagram y TikTok. Dale, sumate. Soy Tomy Sánchez Bustamante y te cuento que Viajando por Radio tiene como misión ayudar a las comunidades, instituciones y personas a poder contar sus vivencias, necesidades y logros. Somos una comunidad, te invitamos a seguirnos. Dale, sumate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí en Ecomedios AM M1220 y también en FónicaNews.com haciendo nuestro Viajando por Radio. Vinimos a la localidad de Bedia y Alem a compartir con todos ustedes lo que va a ser el recorrido por las obras de Francisco Salamón, esto que estamos haciendo aquí en Ecomedios y en los medios visuales también a través de YouTube y a través del Facebook Live, que nos siguen. Y también, si querés seguirnos a nosotros mismos, podés hacerlo, arroba, viajando por radio, esto es en Instagram. Vamos a tener ahí un montón de noticias accesorias, muchas fotos. Vamos a intentar hablar con el intendente. Detrás mío tengo la municipalidad de Alem, aquí en Bedia, en realidad, la ciudad más grande de todo este partido. Por supuesto, vamos a tener a Tommy Sánchez de Bustamante, nuestro co-equiper, que va a estar haciendo, también viajando por radio, vaya a saber de dónde. Nosotros, en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, con este sol increíble en este día que estamos haciendo esta grabación para todos los medios, y, por supuesto, contándole esto de la ruta Salamone. Si le parece, hacemos un pequeño corte. Vamos al primer corte de nuestro programa, nos presentamos y luego te contamos y también vamos a tener testimonios de esta ciudad muy importante con gente del pueblo. Vamos a hablar con la gente, en realidad, y vamos a hablar también con los protagonistas de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Estamos aquí, en Viajando por Radio. Síganos, vamos. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Seguimos en Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM1220, también en Fónica News, en Duplex, y también en las redes sociales, por supuesto, en el canal de YouTube, en vivo y en directo, para lo que es la multimedia de Ecomedios. Estoy con el intendente de Alem y de Bedia, y nos va a contar también, Carlos Ferraris, que ya saludamos, frente a la intendencia del municipio. Carlos, gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. Bueno, bienvenido al programa, Viajando por Radio, aquí al pago nuestro, ¿no? Al distrito de Leandro Inalén, hoy en la cabecera del distrito, que es la ciudad de Bedia. Y, bueno, un placer enorme poder recibirlo y conversar un poco con ustedes. Como yo siempre digo, a la hora que nos escucha la gente, está volviendo a casa en el medio de la ciudad de Buenos Aires, en la locura que existe volver a casa en la radio, en el auto, y a través de los medios, por supuesto, visuales. Entonces, contale a los oyentes qué es Bedia y qué es Alem, ¿no? Y cómo está conformado este municipio. Bueno, nosotros estamos en la locura de este paraíso, escuchando a los pájaros, acá en este municipio. Claro, y vino. No, bueno, es el distrito de Leandro Inalén, que tiene aproximadamente unos 20.000 habitantes, lo atraviesa la ruta nacional número 7, estamos en zona casi limítrofe con la provincia de Santa Fe, y, bueno, está compuesto por seis localidades, Bedia y La Cabecera, donde estamos en este momento, la localidad de Juan Bautista Alverde y la localidad de Leandro Inalén, la localidad del Dorado, de Fortinacha y de Colonia. Bueno, ese es nuestro distrito, en el corazón de La Pampa Húmeda, bueno, zona productiva por excelencia, pero, bueno, también con otros atractivos, ¿no? Como estamos viendo de fondo el Palacio Municipal y demás obras importantes que tiene, y la parte cultural, deportiva, bueno, también tiene sus atractivos y turística también, ¿no? Carlos, básicamente es un distrito donde el campo es muy protagonista de ese distrito, también tiene un distintivo muy grande que es el caballo, como uno de los distintivos de este lugar, de este lugar de la comarca, vamos a decir así. Me gustaría, bueno, que le cuentes a los oyentes sobre estos temas que... Bueno, sí, la verdad es que hay algo muy interesante que tiene el distrito, que son sus fiestas populares, de hecho, bueno, la ciudad de Bedia tiene una fiesta que este año va a estar cumpliendo 20 años en septiembre, 20 ediciones, que es la fiesta en homenaje al caballo, y que, bueno, que hace referencia también a un imponente monumento que tenemos en la intersección de la ruta nacional número 7 con la ruta 50, que es el famoso monumento al caballo. Y, bueno, por supuesto, estamos hablando de fiestas populares totalmente gratuitas, con convocatoria de 20.000, 30.000 personas, con, bueno, espectáculos de primer nivel a nivel nacional, y, bueno, en la fecha de septiembre vamos a estar seguramente disfrutando de la edición número 20. Después tenemos en la localidad de Alberti una fiesta muy importante también, que es la fiesta del Cordero Albertino Alasador, es una fiesta también de 15.000, 20.000 personas visitándonos, que se hace en el mes de octubre. Tenemos en noviembre la fiesta de la identidad y la integración en la ciudad de Alén, que, de hecho, pandemia de por medio fue la última que pudimos realizar. Estuvieron presentes Javier Calamar, Oladelio Valdés, bueno, todos espectáculos de primer nivel, gratuitos. Y, bueno, y ahora estamos próximos a una nueva fiesta, la quinta edición de la fiesta de los sabores del cerdo y la cerveza artesanal en la localidad de Fortinacha, que, para que vos tengas referencia, en Fortinacha viven 200 personas y van 5.000 a la fiesta. ¡Ah, es una locura! Si miramos esa proporción, digamos, para darle un contenido, digamos, de lo que hacemos ahí. Y, bueno, vamos a tener la presencia de Los Tipitos, una banda de rock nacional, y va a estar cerrando Cuarteto Imperial absolutamente todo gratis para la gente. Bueno, después va a haber puesto comida, la gastronomía y demás. Pero, bueno, siempre apostamos a eso, ¿no? A que cada localidad tenga su fiesta popular, participan todas las instituciones de cada localidad en el formato de cantina. Entonces, eso también nos permite, ¿no?, una movilización económica importante en la localidad. Y siempre decimos, tiene una impronta económica porque, bueno, hay que atender a 20.000 personas y entonces trabaja el panadero, el carnicero, trabajan la institución, trabajan todos. Ese es el enfoque que le damos con una fuerte inversión del Estado municipal, la preparación, la contratación y todo lo que hacemos. Pero, bueno, eso en materia, digamos, de fiestas populares. Después, en este caso particular, en Bedia tenemos el balneario municipal, que está sobre ruta provincial 50, que es un espejo de agua, una laguna realmente hermosa, con pesca de pejerrey, bueno, con camping, con proveeduría, que ahora estamos haciendo algunas obras importantes en ese lugar, absolutamente gratuito, parrillas, mesas, la gente puede venir, puede acampar, no se le cobra nada y disfrutar, bueno, de un lugar excelente, natural, que estamos apostando también con algunos proyectos importantes a futuro. Tenemos el aeroclub de la ciudad, que también realiza actividades de salto en paracaídas y demás condimentos, o sea, estamos transitando y armando algunos paquetes interesantes en esta proyección que queremos seguir, que es el turismo, ¿no? El turismo al interior, el turismo de escapada, el fin de semana, donde la pandemia también ha ayudado en eso, ¿no? Porque en realidad... Es llegar a lugares donde hay tranquilidad y hay poca gente en realidad durante la semana, los que se hacen las escapaditas esas de semana. Exactamente, ¿no? Siempre lo hablamos al interior de la gestión, la palabra turismo hace unos años atrás para nosotros, para la gente, era irse a la costa, era ir a la sierra, y sin embargo ahora empezamos ya de a poco a interpretar de que también nuestros pueblos en el interior tienen mucho para ofrecer turísticamente y que, bueno, hay atractivos que algunos van de la mano a la cultura, de la arquitectura, de lo natural, de las fiestas populares, bueno. Hablando de eso, de la arquitectura, este distrito tiene lo que nosotros venimos persiguiendo, la ruta Salamone, muchas obras de Salamone. Creo que es uno de los distritos que tiene más obras de Salamone, del arquitecto Francisco Salamone. Bueno, ¿cómo toca en vos, que sos tan joven, el Palacio Municipal y todas las otras construcciones que Salamone hizo en toda esta zona? ¿Cómo lo veías vos de chico? ¿Cómo lo ves ahora como intendente? Para nosotros te diría que es casi contemporáneo el tema, porque si hiciéramos un censo y preguntáramos a nuestra generación quién era Salamone ese día, año atrás, nadie sabía decir quién era ni quién había construido estos lugares, ¿no? Entonces, lógico, en el lugar que nos toca, la responsabilidad que tenemos, hemos ido interiorizando y hemos de a poco entendido realmente la relevancia de estos lugares que tenemos, este potencial que tenemos en el distrito, que son siete obras del arquitecto Francisco Salamone y que, bueno, dentro de ellas está el Palacio Municipal, que es la obra más imponente, es justo el mástil de esta Plaza Rivadavia, aquí en Vedia, pero bueno, también está la unidad sanitaria en la localidad de Leandro Nalén, también está la delegación municipal en Juan Bautista Alverde y la delegación municipal en El Dorado. Y tres mataderos. Exactamente, y tres mataderos. El más imponente es el de aquí de Vedia, que está ubicado en el predio del hipódromo municipal, que bueno, tiene todo un sistema circular, digamos, del trabajo que hacían con el tema de la rielera, la mediarrea y todo, que realmente es muy particular, y después dos prácticamente similares, que son el de la localidad de Alverde y la localidad de Alén. Así que bueno, la verdad que... ¿Pensar que los hizo en 1938? No, por supuesto que cuando uno empieza a indagar en la obra, las obras, digamos, bueno, la verdad que en principio, partir de que en esa fecha que vos mencionás, no había en estos lugares mucha construcción de hormigón, digamos, entonces ya prácticamente eso fue un impacto, digamos... Y tampoco la presencia del Estado era fuerte. La presencia del Estado, que de alguna manera esta torre y esta dimensión viene, si se quiera, a competir un poco con la estructura de la iglesia, ¿no? Que era la figura arquitectónica más importante de estos pueblos. Entonces, la presencia del Estado con este estilo y bueno, estas obras que realmente, vuelvo a repetir, nosotros venimos empapándonos en el tema, por supuesto que ha tomado una relevancia muy grande en la provincia de Buenos Aires, y bueno, tenemos que aceptar este desafío que además va a ser importante para nuestros pueblos. Turísticamente hablando. Exactamente, exactamente. Así que bueno, dentro de todos los desafíos que tiene una gestión, también estamos en estos puntos, en donde en algunos casos estamos con el edificio con utilidad, como es el Palacio Municipal y las demás dependencias, y después los tres mataderos que están sin utilidad, que debemos hacer ahí intervenciones importantes, en el sentido no de la obra arquitectónica, sino de los predios, los lugares, para ponerlo en valor y que puedan ser visitados y demás. Buenísimo. La verdad que un trabajo que se hace en todos los pueblos donde Salamone puso su impronta y que hay que rescatar porque bueno, es una obra que la vienen a visitar de todas partes del mundo, aquí y en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, y realmente hay que darle valor a todo eso. No, no, seguro, por supuesto, de hecho recibimos visitas continuas, a veces salimos afuera y hay gente sacando fotos y nos ponemos... ¿Qué están haciendo? Y vienen de tal lado, ¿no? Sabía que acá vi el circuito, así que los invitamos, les mostramos todo el palacio, les contamos de todas las obras, se sorprenden de la cantidad de obras que hay en el distrito, así que hemos visto que eso además en el último tiempo se ha incrementado, se ha potenciado muchísimo y ha despertado mucho interés, sobre todo la ruta de las obras de Salamone. Yo recuerdo una vieja tapa de la revista Vivas cuando fue publicada que decía las ruinas del rey Salamone, ¿no? Y eso a partir de ahí también generó un impacto importante porque... Algunos le dicen el arquitecto maldito, hoy otros decían lo que Fresco dispone lo construye Salamone, ¿no? Fresco recordemos que fue el gobernador hasta 1940. Sí, 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 claro, la verdad que sí. Pero bueno, ahí estamos, también con... con obras importantes, con huellas importantes que ha dejado Salamone aquí en el distrito. Carlos, te queremos agradecer muchísimo este momento para Viajando por Radio, para la emisora, para los medios visuales, así que gracias por compartir con nosotros este momento. No, por favor, y bueno, están invitados el 19 a volver. Volvemos, volvemos. Vamos para Fortinachas y disfrutan también de productos artesanales, regionales, y una linda fiesta ahí en esa comunidad. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Seguimos en un ratito nada más aquí en Viajando por Radio. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tomi Sánchez de Bustamante. Bueno, seguimos en Viajando por Radio para Ecomedios AM1220 en Duplex, con FónicaNews.com, y vinimos hasta la localidad de Bedia para recorrer las obras del arquitecto Salamone. En este caso, aquí en Alem, Bedia, en toda la zona, hay dos mataderos. Estoy con Martín Dualde, que tiene un negocio muy característico frente a la plaza de Bedia y que trabajó en los mataderos. Martín, ¿cómo va? Gracias por estar aquí con nosotros en Viajando por Radio. No, no, gracias a ustedes por difundir los pueblos, que nos hace falta que nos conozcan. Bueno, la idea de esta idea de programa de radio es poder salir por los pueblos, los menos conocidos, los que no están en el radar de lo que es el AMBA, el famoso AMBA y la capital, y poder difundir esas acciones. Bueno, primero contame cuál fue tu experiencia en esos mataderos y cómo era estar trabajando allí en ese lugar que el ingeniero Salamone y el arquitecto Salamone hizo allá por la década del 30. Bueno, eran... yo voy a cumplir 70 años de acá, un año y medio más o menos, y empecé a los 10 años a ir al matadero de Alén. Iba con mi padre y con mi hermano, eran... en Hacienda se llevaba por arreo, porque salía de los campos vecinos, y se encerraba el día anterior y al otro día temprano se faenaba, y se iba a buscar con carros tirados por caballos. Y ahí trabajaba la gente, se hacía todo trabajo manual, no había electricidad, no es que no había cierre eléctrica, el matadero, como estaba un poco alejado de la localidad, no había corriente. Y se empezaba temprano con faroles. Y se cortaba, se mataba, digamos, se noqueaba con un martillo, después se degollaba, colgaban con aparejos a mano de cadena, y luego se abría, se cuereaba y se cortaba con el cierre de manos. Un trabajo terriblemente pesado, y visto desde hoy, casi que le diría que inhumano. ¿Qué recordás de esas edificaciones, o de esas edificaciones, de Salamone, y hoy por hoy, cómo estaría visto, la forma de, como vos recién contabas, de que no había electricidad, no había martillos neumáticos para hacer la faena. ¿Qué recordás de todas esas instalaciones? Las instalaciones estaban muy, pero muy bien hechas, con un material, con una altura, con un diseño. La verdad que todavía hoy, eso, para esa función, estaría muy, muy bien hecho, no sé, 70 años después. Pero andaba todo perfectamente bien, los rieles, los cambios que se llaman, porque un animal viene así, después al cambiar, digamos, el estado de la media res, iba por otro lado, después se cargaban los carros, todo funcionaba, las escaleras, todo, todo... Era muy funcional toda la estructura hecha por este arquitecto, ¿no? Era muy funcional a la localidad, porque hasta estaba pensado con mucha inteligencia, con muchísima inteligencia, diría yo, por la cantidad de habitantes que tenía cada pueblo, yo hoy, que soy más grande, visto a la distancia, me doy cuenta que era el tamaño del matadero. Y estaba perfecto hecho. No sobraba ni faltaba. Estaba hecho con la medida justa cada edificación. Martín, ¿recordás más o menos qué cantidad de faena se hacía diariamente? Sí, en Alén, cuando yo era chico, andaríamos en 10, 15 animales por día, máximo, pero sí, calculo que 10 animales. Para la localidad, por la cantidad de habitantes, daba justo, porque se faenaba todos los días y la carne se llevaba fresca. Era fresca, no había frigorífico. No había frigorífico. O sea, después, se llevaba a la camisería, se estaqueaba, como se dice, se dejaba orear, y a la tarde se despostaba y se enfriaba. En heladeras, que con un frío bastante, también, precario, ¿no? Por la época. Pero al no tener un frío intenso cuando el animal sale de la faena, estaba perfecto, ¿no es cierto? Y duraba la carne muchos días, porque a su vez, desde la carne se desparramaba en los campos, con repartos a caballo y carros, con un cajón, se ataba con un hilo y se dejaba en la tranquera, y la gente ya veía desde la chacra que pasaba el carnicero. Salían a las 2 de la mañana y volvían a las 3 de la tarde. Martín Dualde tiene un local muy característico aquí, en una de las esquinas más importantes de Bedia, que tiene que ver con los fiambres, con los quesos. Desde 1964, estás dedicándote a lo que fue toda tu vida, básicamente, ¿no? La carne. Sí, esto lo heredé de mi padre, que nosotros, pero a fecha cierta, damos del año 64, porque fue cuando empezamos la venta al público. Antes se hacía en forma casera, con los vecinos, con los amigos, en el campo. Yo me crié en el campo, viví en el campo, y siempre faenamos y hacíamos fiambre, y también se mataba algún novillo para consumo de la familia. Gracias, Martín. Gracias a ustedes por venir, y cuando guste, los estamos esperando. Seguimos aquí en Viajando por Radio. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tomi Sánchez de Bustamante. Yo me llamo Juan José Duré, soy nacido en Leandro y Nalén. Yo los recuerdos que tengo de este matadero son muy lindos, muy lindos, porque la gente que trabajaba, cómo se trabajaba todas las mañanas o todas las tardes, los carniceros, los carniceros, los achuradores, con cómo éramos nosotros, que primero entramos como achuradores al matadero. Después, ¿va bien eso? Sí, va perfecto. Después empecé a trabajar como empleado, mataba las vacas, con una sierra en ese tiempo, se cortaban las vacas al medio, al medio, con sierra a mano, así, así con sierra a mano, se cortaban, y si se cargaban y se llevaban a la, los carniceros las llevaban a la carnicería. Este, no sé qué otra cosa. Juan José, ¿cuánta gente supuestamente trabajaba en este matadero? Efectivamente, efectivo, efectivo. Sí. Y seríamos tres, cinco, así globalmente, algunos diez, doce, quince, póngale. Bien, ¿y qué tipo de faena se hacía? De la faena que se hacía, matar hacienda. ¿Hacienda de cerdo? Hacienda tanto de cerdo como de vaca. Ajá, bien. ¿Sí? Bien. Para los carniceros que venían del pueblo. Del pueblo. Y cuánta faena se hacía aproximadamente por día. Y sí, a ver, tres, cinco, siete. Entre ocho o nueve animales por día. Ajá. Porque yo como empleado, trabajaba en una carnicería y carneaba tres animales por día. Como empleado. Ajá. Nueve animales por día. Hace un rato me contaba que desde este lado, que donde estamos viendo esta entrada, entraban los vacunos y los cerdos, donde había un lugar allá, que después lo vamos a mostrar, que es una escalera, que hoy está muy destruido. Pero que tenía mucha luz, ¿no? Cuando estaban todas esas ventanales. Ahí, ahí, ahí. Sí. Hasta acá. Sí. Había una manga. Una manga. De cemento. De cemento. Que se elevaba así. Sí. Que iba a la trampa, a donde era cuadradita, era de fierro. La guardradita, era chiquita, como para la vaca nada más. Claro. Se le pegaba un golpe en la cabeza, se desmayaba, le abría la manija, creí, y caía al piso del matadero. Al piso del matadero, ¿dónde? Para que ahí el encargado tenía que trabajar, sacarle la cabeza. Y después se llevaba unos bretes, se ponían las cuatro patas para arriba. Sí. Y se desarmaba hasta que entraban a desarmar, a dejarla de media red. Es decir, ¿qué cantidad de años trabajó acá? Pero si se acuerda más o menos cuánto tiempo hace que trabajó acá. Y yo como empleado. Sí. Como patrón. Sí. No venía, no venía, la verdad. Sí. Cuando yo tenía carnicería, no venía. Venía un empleado. Sí. Que yo le pagaba. Pero como empleado, acá de donde trabajaba, yo no, 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 no. Póngale diez años. Diez años. Vamos a ponerle así nomás porque son tantos años. Y cuando esto estaba perfecto, que funcionaba todo. ¿Cuál era la sensación de estar en este lugar donde es un lugar histórico porque está hecho por un arquitecto muy famoso y que tiene como reminiscencias de Art Deco con su torre, con su portal, ¿no? En ese tiempo acá, todo acá, así, estaba todo un patio hermoso. Estaba la señora del encargado porque vivía, ella criaba gallina y barría todos los días. Ajá. Voy a hacer reacondicionamiento con el tiempo, porque, bueno, según me contaron, van a empezar a hacer refacciones para que esto se ponga en valor y sea un... Porque esto es un monumento histórico provincial. Sí. Bueno, la verdad que le agradecemos mucho que haya venido hasta acá, que nos haya contado esas experiencias y que, bueno, y que por lo menos ponerle un impulso, unas ganas para que esto se ponga lindo. Estoy tan, tan, tan emocionado, tan, tan, que a lo mejor no le conté bien todo el tiempo, porque allá había, donde está el auto para allá, había también un galpón con agua corriente para lavar todas las achuras y todos los mondongos, todo eso. La verdad que le agradecemos mucho, muchísimo y es un testimonio realmente muy interesante. Si estuviera más tranquilo, a lo mejor me salen mejor las cosas. Pero, como hace tantos años que no venía acá, y vi esto, no lo puedo creer. No hay nadie que venga y diga, paremos esto, paremos esto, vamos a hacer las cosas como corresponde. Ningún gobierno, nada, nada, nada. Increíble, increíble. Bueno, le agradecemos mucho el testimonio. Gracias, eh. Bueno, bueno, bueno. Viajando por radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tomi Sánchez de Bustamante. Presenta este momento, viajando por radio, las siguientes organizaciones. Omint presenta Omint Digital, la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia. Compralo online y empezá a usarlo en el momento. Hace clic en omintdigital.com.ar, porque tu familia es lo más importante. Patagonia Eco Film Fest. Para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta. Ya está abierta la convocatoria nacional e internacional. Del 14 de febrero al 1 de junio podés inscribir tus películas. La séptima edición del Patagonia Eco Film Fest se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre del 2022 en forma presencial y virtual. www.patagoniaecofilmfest.com En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conocé nuestra gestión en galiciasustentable.com, nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos Conecto. Siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! 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 ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. ¡Ap Cuidar! ¡Sigamos cuidándonos! Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, viste. Hoy, en Viajando por Radio, nos vinimos al barrio de La Recoleta, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vemos parques, un sitio más que turístico, la Iglesia del Pilar, el Centro Cultural Recoleta también está por allí. Detrás mío tenemos el gomero de La Recoleta, uno de los árboles más antiguos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y muy cerquita también el cementerio de La Recoleta. Aquí lo que vemos son parques, verde, civilización, autos. Pero hace más de 150 años era otro el panorama. Había... estaba aquí el convento de La Recoleta, de los monjes recoletos. Se encontraba una bella iglesia. Solo había unas pocas casas. Y uno de los cementerios más tradicionales del que te hablaba. A pocos metros también había barrancas que daban al río de la Plata. Se estacionaban las carretas de la élite, por allí tal vez. Entre el bullicio de las lavanderas y las peleas de los cuchilleros, Serguía una edificación que, según grabados de la época, pudo ser el primer sitio gastronómico de la zona. El mismo sitio donde está hoy el lugar que vamos a conocer. El lugar que venimos a conocer hoy, está aquí, detrás mío. En esta esquina, tan agradable y grande que vemos, se edifica el café y bar notable La Biela. Que tiene más de 150 años allí. Vení, vamos a conocerlo. Hola, buen día. Soy Joaquín, mozo de La Biela. Los invito para que vengan aquí a La Biela a experimentar cosas fantásticas de la gastronómica. Y seguimos en Viajando por Radio, ahora para entrevistar a Joaquín, mozo de La Biela. Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias, gracias por venir. Y bueno, mi nombre es Joaquín. Yo llevo acá desde el año 1978. Soy el jefe de personal de la sección mozos, todo lo que es salón, todo lo que es reservas. Ahora, con la cuestión del COVID, esto ha mermado. Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, trabajar con la gente de acá y un poco que hay de turismo. Este negocio es un lugar que ha sido declarado en 1999 por la legislatura como un bar notable por la gente que concurría. Que ya sea políticos, del ambiente del automovilismo, del ambiente científico también, escritores. Y le dio esa categoría, ¿no? De ser un bar notable y también por sus años que lleva acá. Este nació como una posada en el año 1850 del Vasco Michelangelo. En 1900 fue cambiando la razón social. Se llamó Aerobar, se llamó La Veredita y cuando entró esta sociedad que la agrandó, le pusieron el nombre de La Biela Fundida. La Biela Fundida fue en honor a Vitito Mieres, que era un corredor de Fórmula 1 y corría acá Turismo Sport, que fundió Biela acá en la esquina. Acá se hacen las carreras, se hacían en ese tiempo las carreras Recoleta Tigre con los autos clásicos. Ahora se conmemora una vez al año un homenaje y ahí en la vitrina, después si las querés ver, están todas las fotos de todas las copas simbólicas de las carreras que se hacían. De esa gente han fallecido todos, que eran Vitito Mieres, Freilán González, los Bergamanos Galvez, Fangio, que eran todos, Clay Regasoni era otro que concurría mucho acá. Y cuando se hacía Fórmula 1, todos los corredores de Fórmula 1 venían acá, porque este era el lugar emblemático. Cuando se hizo la presentación del rally, la primera vez que se corrió en la Argentina, se hizo la presentación desde acá, que se corría acá en Capital los rallies. Bueno, se hizo la presentación acá también. Esta casa tiene ahora, después del año 1994, se ha unificado el restaurante con la confitería, en el cual ahora es un mix. Tenemos platos muy tradicionales, como es el lomo a la biela, tenemos lo tradicional para los turistas y para la gente de acá, que es el bife de lomo, el bife de chorizo, que es lo que más sale. Las milanesas, pastas muy buenas y todo lo que es nuestro caballito que es de batalla, que es la cafetería. La cafetería es algo que la gente concurre mucho a desayunar y es nuestro lugar de punto de reunión a la tarde con la gente del barrio, que vienen a tomar el té de las 5, que era tradicionalmente antes. Bueno, eso se está perdiendo, pero vienen a tomar sus desayunos, sus meriendas. Veo incluso un tipo ahí que se está lustrando los zapatos. Parece que como si volviéramos atrás en el tiempo por momentos. Eso, la tradición del lustrador ha quedado durante años. Oscar lleva más de 30 años también acá lustrando a los clientes. Eso nunca se perdió y siempre se permitió. No es que es algo que siempre es una tradición antigua y se mantiene. Mientras no moleste a la gente, pero no le molesta a nadie porque aparte él ya conoce a todos los clientes de hace años. No solo lustra acá en el negocio, sino que va a los departamentos a lustrar, sino que le traen. Es algo emblemático también de acá, del negocio. No, no, veo que la tranquilidad de eso se mantiene sin lugar a dudas. Veo gente trabajando y el salón. Ya han cambiado los tiempos, viste, ahora mucha gente usa la confitería como oficina. Con la cuestión del wifi, viste, y del COVID, la distancia que hay de mesa. Sí, son salones muy amplios además. Y afuera tienen un espacio enorme, un patio y una esquina que más grande no puede ser. Con la vista de toda la recoleta. Realmente es un lugar soñado para venir a estar un ratito y pasar las horas trabajando o mirando el paisaje. ¿Qué capacidad tiene la vía, la capacidad máxima de toda la gente que puede albergar? Y en su apogeo puede recibir en el salón, tiene 90 mesas y 90 mesas afuera. Ahora hay la mitad, pero en su apogeo ponele 600 personas más o menos, con un salón lleno, afuera y adentro. Ahora, bueno, la mitad porque tenemos que mantener una distancia de dos metros de mesa en mesa por la cuestión del COVID. Pero su capacidad es entre 500 y 600 personas. Y te quiero traer de nuevo al tema de las personalidades que pasaron por acá. Porque leía un poco en la página testimonios de algunos artistas, escritores. Bueno, leía que por ejemplo Cortázar, una de sus novelas se basó en la biela. De hecho, nombra la biela. También vemos a la clásica estatua de Borges y Bioy Casares sentados así en una de las mesitas. Parece que esa mesa número 20 era de Bioy, ¿no? Claro, era la mesa que estaba acá. Lo que pasa es que hasta el año 94 el restaurante estaba separado de la confitería. Bioy tenía una mesa ahí que era la ventana en la cual era la mesa exclusiva de él. Él venía ahí a almorzar, ¿viste? Pero ya pasaba directamente a la cocina y le decía al chef, maestro, ¿qué voy a comer hoy? No venía con una intención de comer. Ya, bueno, usted va a comer esto, este. Sí, y acá se juntaba con Borges también, cuando fue director de la Biblioteca Nacional. Era un punto de reunión. Otro que... ¿Pues llegaste a atenderlos? Ellos estaban, sí, los atendíamos. Lo que pasa es que ellos estaban en la parte de la confitería. La parte del restaurante era otro personal. Los atendíamos cuando venían en... Teníamos las mesas todo alrededor de abajo de los toldos, cuando venían a tomar café o a tomar algo ahí. Entonces, sí, ahí los atendíamos. Otro personaje que el hijo es uno de los mayores constitucionalistas del país es Zapzay. Fernando Zapzay. Él escribió un libro de historia argentina en el cual, en la etapa, no sé si lo terminó porque falleció lamentablemente de cáncer de garganta. Pero en la etapa, él puso una dedicatoria a todos los muchachos que lo atendimos durante años. Pero, ya te digo, por una enfermedad, no sé si lo terminó ese libro, si se publicó. Pero él era acá donde se venía a inspirar. No solo él, varios escritores se venían a inspirar. Sí, vi que es Sabina, Joaquín Sabina también, el cantautor español. No, Joaquín Zanida, Benicio del Toro, Robert Duvall. Robert Duvall venía mucho acá a tomar la lágrima. Va, hizo una película, Asesinato Tango, con gente de acá, de la zona, viste. No, artistas extranjeros, los reyes de España han pasado por acá. Personajes, presidentes también, cuando hubo la reunión de las Américas. Por tema de seguridad, estaba en distintos sectores por su seguridad, por su custodia, pero han venido. De España vino Felipe González, se juntaba acá a fumar el habano, afuera. No, varios, varios. Francis Ford Coppola, el director de cine, también vi que estuvo aquí en una de sus primeras noches en Buenos Aires. Sí, 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 venía mucho acá. Esta es la parte del salón este, la parte del sector Fangio, donde él se... Facundo Cabral estaba acá, al tener cuadros pintados por amigos de él, son pintores, homenajeando a ese personaje que era muy... concurría mucho acá, era muy alegre. ¿Y alguna historia, algo que te haya sucedido a vos, algo inolvidable, para contar, alguna de esas cuestiones que solo surgen por las personalidades que vienen acá, políticos, artistas, algo que te haya pasado vos, atendido a algún personaje que te haya dicho algo que no puedas olvidarte? Bueno, acá atendíamos a Guy William Zorro. Ah, sí. Acá venía mucho, era una persona muy, este, dada, muy alegre, y teníamos muchas conversaciones así con él, como si fuéramos amigos. Y él me cargaba que, porque a mí me dice, oh, si hubieras estado allá, te hubieras ocupado el lugar de Bernardo, me dice. Porque me enteré que a ti te dicen el mudo, porque yo hablo mucho. Entonces me decía eso, me dice, te hubieras ocupado el lugar de Bernardo. Por nada más que por eso, era un tipo... Y me dolió mucho cuando lo encontraron, fallecido acá, porque era un personaje que hablábamos mucho. Teníamos cierta afinidad con él, y cierto amiguismo, ¿no? Este, era un tipo que era muy dado para hablar. Y después no recuerdo ahora, ha habido muchas historias, pero no recuerdo bien bien cuál me haya... Joaquín. Te quería preguntar, no quiero develar el truco, ¿no? Porque ustedes son mozos, como dice en la página, mozos profesionales. Se nota que uno entra acá y se conserva la tranquilidad del lugar. Los mozos están muy tranquilos, y uno a eso se lo transmite, y uno puede trabajar, puede estudiar, puede estar acá charlando. Y se mantiene la tranquilidad, por más que el espacio sea enorme y esté lleno de gente, se mantiene esa tranquilidad. ¿Cómo hacen ustedes para mantener esa tranquilidad y al mismo tiempo no olvidarse de ninguno de los pedidos? Porque me imagino que deben tener pedidos larguísimos de repente. ¿Cuál es el truco para ser mozo profesional? Mirá, se ha hecho un estudio, han venido los ingleses, hace unos años, también con la misma inquietud. Se han sentado acá, al fondo, una mesa larga, eran nueve. Y querían saber qué parte de la cabeza usamos nosotros, si es la parte visual o de lo que han pedido, si es por ubicación, si vos llevas, generalmente es por ubicación, vos le mirás la cara, bueno, ¿este qué pidió? Un whisky, un whisky. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Se cambiaban de lugar. Y nosotros, yo lo estaba mirando por el ojo de güey, y le digo a un compañero, le digo, ¿qué le pasa? ¿Tienen hormigas esta gente que no se quedan quietos? Bueno, fuimos, le servimos, le pusimos a cada uno lo que habían pedido. Ellos vinieron a la Argentina porque dicen que es uno de los pocos lugares del mundo que la gente toma los pedidos y uno anota. Y pasó eso, y después nos enteramos que era que estaban haciendo ese tipo de estudios, no solo en este negocio, sino en varios negocios, la capacidad de trabajo que vos tenés, en el cual, como, y es, vos podés ser a veces, por ubicación, por la cara, ¿viste? Cada mozo lo interpreta de su forma para trabajar. Cada uno tiene su técnica, ¿viste? Muchos usan por la ubicación, pero otros por la persona. Mirás a la persona y, bueno, este me pidió esto, este me pidió este, y este me pidió. Pero eso es algo que yo lo llevo arrastrado de los precursores, de esto, que eran todos españoles, y no anotaban nada. Acá, te decía, el maître que yo tenía, nos decía, mira, Joaquín, cada mesa es un mundo. Tú sabes cómo entrar, pero también debes saber cómo salir. Por ejemplo, la mesa, si te da pie a que vos entres en una conversación, ¿viste? La das, porque se van a sentir más cómodos. Ahora, si la mesa es fría, vos te das media vuelta y te vas. O sea, eso es algo que es tacto, que vos tenés que ir determinando, ¿no? Por eso te digo, esta mesa no es lo mismo que la que está atrás. Cada mesa es un mundo. Entonces vos tenés que tener la habilidad de saber si te quedás o te vas. Y bueno, eso es nada más. Pero eso te lo da los años. ¿Cuántos años lleva que llevabas vos trabajando acá? 1978, entré. Increíble. Entré en el año 78, así que llevo más de 40 años. Tuvo una vida, me imagino, con la biela. Y ya debes tener una parte de tu corazón acá, una parte tuya, se quedó acá. Sí, lo extrañás. Te vas de vacaciones con la familia y a los 20 días ya extrañás volver. Porque es algo habitual que hiciste durante tantos años que tenés otra familia acá, ¿viste? Tus compañeros son la otra parte de tu familia. Y los clientes también, porque charlas mucho con la gente acá, ¿viste? Y bueno, ahora que la cuestión del COVID ha hecho que uno tenga que hacer cosas que ya había dejado de hacer, ¿viste? Yo, por ejemplo, trabajar de mozo. Pero ahora, como se han jubilado personas, tuve que volver de vuelta. Nos tenemos que reciclar, ¿viste? Y ayudarnos entre todos para sacar esto para adelante, pero bueno. ¿Y por qué le recomendarías a la gente venir a la biela? Digo, si vos, hablando de mozo, amigo, de amigo, amigo. No solo la biela, por el lugar que se encuentra, por la calidez del personal, vos te sentís como en tu casa. Y aparte tenés la ventaja de comer o tomar muy buena mercadería, que siempre se caracterizó por eso la casa. Por mantener el nivel de la calidad de la comida, de los tragos, la bebida, todo lo que vos quieras tomar. Café. Eso es una tradición que se mantiene con las mismas empresas de hace años, desde que estoy yo acá. No ha cambiado, no han cambiado las empresas de alimentos que traen aquí. Y acá te vas a sentir un poco en la historia también. Vas a poder tener la suerte de encontrar algún personaje del deporte, de la ciencia, algún político. Hay muchas reuniones políticas acá también, ¿viste? Pero eso queda. Peronista por un lado. Pero acá hay muchas reuniones políticas y de clientes de la política, que son clientes de años también, que han venido acá. Y después turistas. Turistas se encuentran maravillados. Cuando había turismo, una vez me decían unos americanos, hace unos años atrás, estaban parando acá en el hotel. Él me dice, ayer eran las 2 de la mañana y esto estaba lleno. Le digo, sí, acá en la Argentina a la noche no duerme, le digo. Y no lo podían creer, ¿viste? Y bajaron del hotel y después lo teníamos que echar de acá. Sí. No, eso es increíble. La biela leía que está abierto desde las 7 de la mañana a las 2 de la mañana. A las 2, sí. Solo 5 horas están cerrados. Y antes hasta las 4. Antes, en pleno verano, estábamos hasta las 3, 4, según cómo hubiera la cantidad de gente que hubiera. En verano, ¿no? En invierno era acotado porque la gente, no hay vereda, ¿viste? Ahora, contando la vereda, la gente va todo el mundo a la vereda. Entonces, sí, se quedan ahí. Mucha copa, mucho trago y se te pasa en la zona. Por último, Joaquín, la última pregunta que te quiero hacer, dirigida hacia la gente de mi edad. Yo tengo 28 años, la gente de 20 y pico. Hay que traerla hacia la biela, ¿no? Digo, el público es un poco más grande. ¿Qué le podrías decir a esa gente? Mirá, no se puede... Acá se decía... Nadie puede... A los turistas se les decía. Nadie puede pasar por Buenos Aires sin venir a la biela. Es un lugar histórico. Es un lugar en el cual vos te podés codiar con personajes, con personalidades que por ahí los ves por televisión. ¿Viste? Yo el día de hoy muchas veces lo tengo visto y nos digo, este lo conozco de algún lado y no sé quién es. Y bueno, después te vas a informar. Entonces, es un lugar que concurrían nuestros abuelos, nuestros padres, ¿viste? Tradición de las familias que han venido aquí. Y para la juventud. Y que experimente cosas nuevas, ¿viste? Dentro de lo que es viejo, que experimente cosas nuevas. Porque el consumo ha cambiado ahora. Ahora la juventud tira más para las cervecerías, ¿viste? Pero este es un lugar tradicional, como era hace 40 años. Y por ahí no lo conoces. No conoces cómo es el ambiente. Y es cuestión de experimentarlo. Por ahí te gusta, por ahí no te gusta, ¿viste? Pero sí, este es un lugar para más tranquilo, más light. Para gente mayor, generalmente. Y que vienen acá a pasar un momento tranquilo. Bueno, Joaquín, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, vendremos a La Biela. Tendremos que venir a La Biela a tomarnos un cafecito, a comernos un lomo. A comer una picada también. Una picada. Sí, acá podés pasar un gran momento. Veo que hay cosas dulces también. Sí, sí, sí. Tenés tortas, tenés brownies, tenés masas vienesas, alfajores. Bueno, Joaquín, muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo. Y te dejamos seguir trabajando. Estuvimos con Joaquín, mozo histórico de La Biela. Aquí, La Biela, un lugar con mucha historia. 150 años de historia tiene este local. Y con muchas historias encima, ¿no? Muchas personalidades. Han pasado mucha gente importante por aquí. Y muchas historias de cada uno para, bueno, vivir nuestra propia historia aquí en La Biela. Hoy en Viajando por Radio recorrimos La Biela. Estuvimos en uno de los cafés notables más antiguos. Más de 150 años de historia en esa esquina de La Recoleta. Y estuvimos hablando con uno de sus mozos, que trabaja desde el año 1978 ahí. 40 años de historia para Joaquín, que vio pasar a personajes ilustres. Desde presidentes hasta políticos, hasta artistas como Serrat, como Sabina, hasta escritores notables como Jorge Luis Borges. Y también vio el Cazares, que tenía allí su mesita. Y hasta llegar hasta el zorro. Guy Williams, el histórico personaje que hasta hoy sale en la televisión argentina. Estuvo más de 10 años concurriendo a La Biela. Y se hizo amigo de Joaquín. Este mozo que entrevistamos hoy y que nos contó toda su historia. Te invito a seguir viajando por radio y a que sigamos recorriendo cafés notables como La Biela. Visítalo. Allí en la esquina de Quintana y Junín, en el barrio de La Recoleta. Y se nos fue un nuevo programa de Viajando por Radio. Como siempre te invitamos a que nos acompañes el próximo miércoles a las 10 de la noche. Para seguir viajando por el país, viajando por radio. Compartimos tu voz en el camino. 1, 2, 3, 4 Presenta este momento, viajando por radio, las siguientes organizaciones. OMINT presenta OMINT Digital. La nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia. Compralo online y empezá a usarlo en el momento. Hacé clic en OMINTDigital.com.ar Porque tu familia es lo más importante. Patagonia Eco Film Fest El Patagonia Eco Film Fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la Patagonia. El cual proyectará una selección de las mejores películas, largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a nivel internacional, con una mirada integradora, crítica y optimista, las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar, concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta. Ya está abierta la convocatoria nacional e internacional. Del 14 de febrero al 1 de junio podés inscribir tus películas. La séptima edición del Patagonia Eco Film Fest se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre del 2022 en forma presencial y virtual. www.patagoniaecofilmfest.com En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conocé nuestra gestión en GaliciaSustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.